Atilio, felicitaciones por el triunfo, un triunfo bastante solicitado por muchos de los hinchas y del equipo también necesitaban esta inyección de alegría y los tres puntos tenían que darse en el Callao, aparte de tu regreso también a los campos. Sí, bueno, sabíamos que estos tres puntos de local es importante conseguirlos, salimos de un principio a plasmar eso en el partido, fuimos por todos los frentes, por los costados, por el medio, tocando, por arriba, yo creo que justo ganadores porque lo que se mostró en el campo se venció. Atilio, la otra semana ustedes tienen un partido difícil contra el Esporancas en altura, ¿cómo manejar este tipo de encuentros, no? Que ustedes, jugadores con experiencia, creo que pueden aportar bastante y traer un resultado positivo, al menos un empate. Sí, bueno, nuestra consigna en este momento es olvidarnos de todo y simplemente enfocarnos en lo futbolístico, ¿no? Ahora pensar en Esporancas y sabemos que estamos un poquito alejados, pero tenemos la posibilidad con el equipo que tenemos de recuperarnos en la tabla. Eso se va a dar con los resultados y a eso apuntamos, ¿no? ¿Cuál fue la clave de Espor Boys el día de hoy para ganar el partido por 3 a 1? Que lo buscó de minuto cero, ¿no? De minuto cero se notó que el equipo buscó por todos lados el resultado positivo y se logró. Gracias.